Ya no me cae bien este pinche guanaflipa aquí, ¿pero se escucha aquí agua? ¡No salga, mami! ¡Están invadiendo! ¿Ya tiene agua? ¿El diff? No, quién sabe en qué momento, güey. Se empezó a juntar con los mexicanos, tal vez. Listo. ¿Qué pedo con la gente que está invadiendo aquí? ¡Cálmense! ¡Cálmense, pinches españoles! ¡Déjenme en paz! Yo creo que sí. ¡No mames, hay más! ¡No van a colonizar acá también! ¡No!